Los cuerpos policiales de la zona sur OIJ y Fuerza Pública se unen para trabajar en conjunto en un proyecto que pretende llevar información a la población para prevenir de delitos tales como timos, delitos informáticos y más. El proyecto se trata de una serie de entrevistas las cuales se transmitirán en Colosal Televisión, con información muy relevante para toda la población. Bueno, es importante comunicarle a la población que estamos haciendo un esfuerzo y como proyecto queremos estar dirigiéndonos a las comunidades de la región, a los cuatro cantones que normalmente nos corresponde aquí en esta zona sur, que son Puerto Jiménez, Golfito, Cotobrús y Corredores. La intención es brindar un espacio de parte de las autoridades locales, medios locales, de prensa, para enfocarnos en recomendaciones de los diferentes hechos delictivos que se han presentado en la zona y poder ir disminuyendo de forma muy certera esa incidencia criminal. Realmente lo que queremos es brindar recomendaciones, ojalá que el proyecto sirva para que podamos disminuir todos los actos delictivos que se están presentando en la región y que podamos también obtener información en los canales de información que nosotros tenemos, como los números confidenciales. Por ejemplo, el organismo de investigación judicial tiene el 808.645, que es una línea confidencial donde las personas pueden llamar y pasar sus informes o comunicar algún hecho delictivo de los cuales son testigos. Con este espacio que Colosal Televisión le brinda a los cuerpos policiales, las autoridades podrán alertar de los delitos que se cometen con más frecuencia en la zona sur y a su vez educar a la población en temas de seguridad. Para nosotros es de suma importancia llegar a toda la población de esta zona sur con medidas preventivas, con consejos de situaciones que se puedan estar presentando en sus barrios, en sus comunidades y formas de cómo prevenirlos. Para nosotros es importante que la población local conozca los delitos que se están cometiendo, el tipo, las formas de hacerlo y cómo poder prevenirlos. ¿Qué temas son importantes que la población conozca? Bueno, en algunos momentos tenemos que educar un poquito más a la población sobre las medidas preventivas que deben de tomar en sus hogares. A veces somos un poco confiados en dejar artículos expuestos a que cualquier persona los pueda sustraer. Y también en su momento medidas preventivas a nivel colectivo en las comunidades de cómo prevenir que se cometan los delitos, sea individual o colectivamente de las bandas delincuenciales que tenemos en la zona. El espacio está en la etapa de preproducción y se espera que muy pronto esté al aire en Colosal Televisión, Colosal FM y sus redes sociales.